Hola, 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 eso es, hoy tenemos visita desde Bilbao, 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 con comprita, y mirad que mona, que cuerpito, ya lleva estrenada una de las prenditas que ha llevado, pero es que hemos tenido, dos kilos, dos kilos, he adelgazado allí, pero contenta con las compras, súper contenta, ya has repetido, ya habías venido una primera vez, con lo cual, el fidelizar a las clientas es algo súper importante, y chicas, las risas que hemos hecho en el probador, no han sido pocas, que sí, que duda, tú cuál te coges, cuál no te, es que me gusta, es que este también me gusta, y ellos son iguales, y ahora qué hago, eso, y ahora qué hago, así hemos estado en el probador, pero al final ya ha decidido, sí, y todo perfecto, me llevo, el de diario cómodo, el fino, el capricho, y unas braguitas maravillosas, y un regalo, porque soy una pedigüeña, y le he dicho, dame mi cariñito, y me lo ha dado, sí, 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 yo os cuido mucho, os cuido mucho, mucho, y ahí tenemos a otra clienta esperando para lo mismo, que me dice, soy muy vergonzosa, no quiero salir, viene con un perrito precioso, pero, bueno, la dejaremos, la dejaremos para otro vídeo, mirad, ahí nos entra alguien, y ya nos defiende el perro, bueno, un saludo, ¡Gracias!